¡Te acerques al cencerro, insecto! Nadie debe usar la magia del halicornio hasta que averigüen cómo dominar la ridícula magia de ese modo. Yo podría decirles cómo. Eso les daría más poder sobre toda la realidad. Pero tendrían que pedirle lo bonito y perdonar a mis amigos. ¡No, Disco! ¡Así no vas a ayudar! ¡Disco, te vienes tan linda! ¡Las amenazas son lo mismo! ¡Hala! ¿Está mintiendo? No va a decirnos. Sin duda no te lo diría después de cómo lamentiste a mí cuando éramos un equipo. Mentecato lleno de músculos. Este mentecato te destruirá con un parpadeo. Así que elige tus palabras con cuidado. Tienes razón. Mentecato es un gran magia que tan patético, Centaurio, que usa la magia para compensar el hecho de que en el fondo Tienes que jamás podrá complacer a su querido padre, el rey Borak. ¡Tú fallaste! ¿Eso crees? ¡A ella! ¡Busca a Twilight! ¡Eso no! ¡Ellas siempre los necesitan! ¡Busquen a Twilight! Puede que no tengamos magia, pero no estamos del todo indefensos. Los retendremos lo más que podamos. ¡Esa fue una compensación muy épica! ¡Solo salven a Equestria! ¡Y mantengan a salvo a Fluttershy!